en pasión de gavilanes observamos que viene la reunión entre zara y franco para resolver todos sus problemas pero vemos también que se van a presentar bastantes problemas para que franco lo resuelva todo y es que con dominga afectada se rumorea que gaby pueda ser secuestrada por demetrio pero no le echarían la culpa a demetrio sino a la persona que acaba de llegar que sería franco que algo raro ha estado haciendo ya sea para dominga o sea para gaby lo que nos lleva a pensar que demetrio se va a aprovechar de esa oportunidad para hundir a franco hay que recordar que franco estuvo en la cárcel y por ese motivo va a ser culpado de muchas cosas en san marcos pues bien cómo creen ustedes que va a ser la reunión entre zara y franco dominga estará viva y podrá confesar qué fue lo que le pasó luego que demetrio la atacara déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo